Habría practicado el diabólico juego de la Ouija. Serenos del distrito de Chilca, en Huancayo, auxiliaron a un joven de 18 años que convulsionaba y hablaba a incoherencias dentro de una pollería ubicada en el Parque Los Héroes, cerca de las 11 de la noche. El joven, que se encontraba tirado en el suelo, no respondía a los llamados del serenazgo, mientras que uno de sus amigos contó que había jugado la Ouija horas antes. A una pollería por inmediaciones del Parque Los Héroes, donde hemos brindado el apoyo a un varón que se había desmayado. Se le ha dado los primeros auxilios y al momento de hacerle sentar en la silla, este varón empezó a hablar palabras sin coherencia y empezó al parecer a convulsionar. Se tuvo que pedirle el apoyo a más efectivos serenos para poder trasladarlo a lo que es el Hospital Carrión. En esos momentos, uno de sus amigos que se encontraba en el lugar nos indicó que en horas de la tarde habían estado jugando la Ouija y que posiblemente esta reacción de su amigo sea producto de esto. Con el apoyo de Los Serenos, el joven fue trasladado al Hospital Carrión, dejándolo en emergencia con diagnóstico de crisis psicótica. Los Serenos, el joven fue trasladado al Hospital Carrión,